hola hola buenas aquí y buen chef para ti haciéndote estos snacks riquísimos que te van a encantar hoy vamos a hacer unos riquísimos biscuits menta y nitro pero por supuesto con avena mira vamos a utilizar para esto vamos a utilizar media taza de avena vamos a utilizar dos scoops de el microfiber no te puede faltar a ti esta fibra todos los días vamos a utilizar una de nuestra querida proteína nitro pro riquísima vamos a utilizar dos huevos y por supuesto te dije que son de menta porque tienen que ser refrescante aquí tenemos pues una ramita de menta que ya hemos triturado por acá y por supuesto vamos a utilizar también un poquito de nuez moscada para suavizar un poquito la masa ahora vamos a echar un cuarto taza de leche descremada si quieres lo puedes hacer en una sartén luego que lo desmoldes lo desmoldes entonces lo vas a cortar ya te imaginas lo sabroso del sabor de chocolate mezclado con la menta y por último por supuesto una cucharada de miel y trata siempre de que tu miel sea natural entonces ya mira cómo está acuérdate que estos biscuits los estamos haciendo en este sartén que luego que estén listos pues los vamos a cortar que sabemos que entre trabajo y entrenamiento tú estás muy complicado mira que bien ahora vamos a hacer lo siguiente y ya lo vas a dejar pues que se cocinen pues otro ratito ahí en un fuego bajo o medio dependiendo si es una hornilla de tamaño medio pues pones el fuego bajo ahora ya lo dejamos que se termine de cocinar luego lo sacamos dejamos pues que se refresca un poquito y lo vamos a porcionar verás que fricura y ya han pasado aproximadamente 10 minutos de que nuestros biscuits acuérdate que lo hicimos todo pues junto en una sartén ya está listo simplemente ahora vamos a sacar de la sartén y vamos a dejarlo refrescar por unos minutos para luego cortarlo y colocarlo en unos capacillos que esté listo para que te lo comas puedes estar hasta aquí en tu chef roi para tu otro chef puedes estar hasta aquí en tu chef roi para tu otro chef Gracias.